Música 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 ¡Vamos! 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 No, no te preocupes por mí a mi futuro sin igual cuando玩es un kurdi n Es cierto que no hay el calor, ni la casa, ni el dolor, pero no hubieras positivo Y ya, ya la fuente se llegó, que ya nadie lo hubiera podido, pero aquí volvió a ver No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que no hay el calor, ni la voz, 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 ni la voz No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, como cuando estabas tú No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, los cuatro muertos de las paredes como tú les colocaste Como Santañas están en su lugar, pero la tumba se levanta del estado de la pusiste Lo único que ha cambiado es el destino, ahora, cada vez que lo veo la ley Es una figura con unas olvas, con un dolor de rojo, y unas abudas que empiezan a ver No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, como cuando estabas tú No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, como cuando estabas tú No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual Y a mi modo sigue igual, como cuando estás estando, como cuando estaba por mí No te preocupes por mí, a mi modo sigue igual, yo creo Cuando está mi modo sigue igual, cuando estaba la dedka de laкие